¡Uepa! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Pues comencemos. Hoy es lunes 27... ¿Qué pasó? ¿No puedes ver el pizarrón? ¿Por qué no puedes ver el pizarrón? ¿Qué necesitamos ahora mismo para poder ver el pizarrón? ¿Qué tú necesitas? ¿Eso es correcto? Necesitamos luz. Pues voy en estos momentos a encender la luz del cuarto. ¿Mejor? ¡Qué bueno! ¡Excelente! Pues nosotros necesitamos la luz para poder ver algunas cosas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre ciencias, sobre unas cosas muy importantes. Pero comencemos con la fecha. Hoy es lunes 27 de abril del 2020. Y en ciencias vamos nosotros a estar hablando sobre energía. ¿Qué es energía? Pues allá hace varios meses atrás nosotros hablamos un poquito sobre energía. ¿Se acuerdan? Pues cuando hablamos de energía hablamos sobre tres tipos de energía. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los tipos de energía. En la energía de la luz. Nosotros vamos a hablar de esa energía. Por eso que tengo aquí una bombilla que cuando se enciende tiene luz. Por eso puede ver que mis gafas tienen luz. Pues yo quiero que usted vaya por su casa y vaya encendiendo cosas y me diga qué cosas en tu casa producen energía de luz. Por ejemplo, en mi lugar, yo te puedo decirte a ti que recuerda que estamos hablando de la energía y vamos a hablar de la energía de la luz. Pues yo tengo varias cosas que me alumbran con la luz. Por ejemplo, yo tengo mis gafas. Las gafas de Mr. Hernández. También cuando encendí la luz de mi cuarto, se prendió la bombilla. Bueno, mira, pues yo quiero que ustedes me digan qué otras cosas ustedes tienen en su casa que encienden la luz. Piénsalo, búscalo y encuéntralo y lo escribes. Si no lo quieres escribir, pues le grabas un video y me dejas saber. ¿Entendimos todos? O le puedes tomar fotos a varias cosas que tengan luces. Muy bien. Eso es todo por hoy en la clase de ciencias. Recuerda, usted tiene que buscar qué tipo de energía produce luz. Porque nosotros en segundo grado aprendemos sobre tres tipos de energía. Y hoy hablamos de una que es la luz. Pues muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos mañana. Peace.